Tocadas que son, no es por negociar el dolor, comprando las víctimas de la ciudad, sense piedad, sense compasión, acá estás la otra que puede ser. Que tanta urgencia, que tanta investigación, que tanta presa, que tanta import, no digan responsables, no hi ha edicions, democracia tocada de mort. Tocada de mort. Polècia consternada, vestida de dor, ciudad en penofre, sinistre de juliol, respons i banderes, silencio sepulcral, semblants d'impotència que m'ha dalt, no podrem oblidar. No es por negociar el dolor, comprando las víctimas de la accident, sense piedad, sense compasión, esta salud de que empanece el dolor, nunca buscar, no seré más, per creuar los contes de la indignación, aceptamos la fe, en convicción, para no ser el aire, perdemos el dolor. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!